58 personas con prisión preventiva tras los disturbios registrados durante las movilizaciones en varias provincias de nuestro país. El fiscal general del estado Galo Chiriboga señaló que el delito imputado es por la supuesta sublevación en contra de la autoridad pública. A los seis días que iniciaron las concentraciones y enfrentamientos durante las movilizaciones en el país, la fiscalía tiene un reporte global de las personas procesadas en los distintos casos, aunque en su mayoría han sido identificados los ataques a la fuerza pública. En este sentido el fiscal general del estado Galo Chiriboga señaló que las investigaciones están en marcha. Ataque a funcionarios públicos que son los policías. Doctor, cuando se refieren a pruebas, ¿tienen imágenes captadas o cómo sería la recopilación? A ver, esta es una información que en este momento no son pruebas, son indicios que la fiscalía recupera. ¿Conoces también el número de personas que están siendo procesadas en el Oja? En comunicación social lo tiene, son 58 personas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. ¿Solo en Oja o en total? En total. El funcionario se refirió a los hechos registrados recientemente en Oja. Unos hechos que se han judicializado en su provincia, igual en el resto del país. Todos estos días han habido esas acciones y por lo tanto procedemos con su investigación penal. También habló las evidencias encontradas. Dos o tres casos de personas que tenían armas, que no las usaron en las manifestaciones, pero el hecho de tener armas o portar armas sin permiso es la comisión de un delito específico, que no tiene nada que ver con la manifestación, digamos. Hay otros casos en donde hay ataques a las autoridades, en este caso funcionarios públicos de la Policía Civil Nacional, que fueron violentados a través de palos, fuego, armas, cohetes, en fin. Según datos de la Fiscalía, 16 personas están con medidas sustitutivas, también 12 con medidas cautelares. Hay dos ciudadanos que están en labor comunitario, es decir, que son menores de edad y nueve que no calificaron. Florencia. Gileno Tregla Satellera, Noticias.